Los apoyos económicos no paran y siguen llenando a bolsillos a millones de residentes en Estados Unidos. A pocos días de finalizar el mes de diciembre, el gobierno de Estados Unidos ha decidido enviar nuevos cheques de apoyo de hasta 600 dólares que estará beneficiando a miles de estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ha decidido apoyar a algunas familias con una entrada extra para solventar cada uno de los frecuentes problemas de la inflación tras los elevados costos en los productos más básicos del hogar y para quienes han tratado de recuperarse de los estragos que el COVID-19 dejó, razón por la que en pleno martes dieron a conocer la noticia del jugoso cheque. Luego de que la economía de varios estadounidenses se viera afectada por los crecientes costos en los productos más básicos del hogar y después de que varias familias se vieran en conflictos por falta de empleo con el paso del tiempo, se han visto beneficiadas gracias a los pagos directos o cheques de estímulos que les ofrece el gobierno. Ahora nuevamente se ha dado a conocer sobre la llegada de un jugoso cheque que será de ayuda para miles de estadounidenses. Ya han revelado la fecha exacta en la que deben ser reclamados antes de que se pierdan los pagos de hasta 600 dólares en manera de reembolso. A los estadounidenses que se quedaron sin efectivo, tan solo le quedan cuatro días para poder reclamar un reembolso con valor de hasta 600 dólares. Dicho pago será entregado en el estado de Idaho. Funcionarios han sido quienes han establecido la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2020 y 2021. Tiene que ser hasta el 31 de diciembre.